Nos vamos con nuestra cámara Live Connect, túnel de conectividad, justo ahora, inauguración, corredor, Dr. Cruz y Miriam, ya en los días de Santo Domingo, Iván Ruiz, ahí están ellos. A través de nuestra unidad número 2 de Live Connect, Julio Clemente está en este momento totalmente en vivo con el Dr. Cruz y Miriam, está el señor Mojica también de la Onza. Con Héctor Mojica. Adelante Julio. Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a nuestro público. Siendo en este minuto las 12 y 30 de la tarde, nos encontramos aquí desde la clínica del Dr. Cruz y Miriam, para ofrecerle información al país sumamente importante. Mucha gente, pues, al darse cuenta de lo que aquí se va a poner en funcionamiento, pues, ha mostrado su alegría y su apoyo. También tengo al licenciado Héctor Mojica, que es el director de la Onza, varios de sus colaboradores, y nuestro ángel del pueblo que está aquí, que van a poner hoy. Van a dar la información al país acerca de la puesta en funcionamiento de este importantísimo corredor. Honestor, bienvenido al Show del Mediodía. Muy buenos días, Iván. Muy buenos días a todos ustedes y al pueblo dominicano. ¿En qué consiste y cuáles sectores va a impactar este corredor, Félix Antonio Cruz y Miriam? Bueno, debo decirle que este corredor tiene alrededor de tres meses en periodo de prueba. O sea, hoy nosotros formalmente lo dejamos inaugurado, pero él tiene tres meses en periodo de prueba. Va a tocar, tiene un origen en el 9 y medio de la autopista Duarte, entonces ahí va a impactar ese bolsón de personas. De Villamarina, Los Ríos, sigue por La Puya, aquí Cristo Rey, en Sánchez La Fe, Las Flores, que toca, que es vecino de aquí de Cristo Rey. Estamos viendo imágenes del dron, Julio. Y terminará en la feria. Tendrá 37.5 kilómetros, tendrá unas 70 paradas. Nosotros pretendemos adicionarle también que salga otra cabeza de Villamella, porque así traería toda esa persona que viene de Villamella y que viene a esta parte de la ciudad. ¿Por qué le pusimos corredor de la salud? Porque va a impactar los principales centros de salud de la ciudad de Santo Domingo, empezando por el centro, por el gran centro que es la clínica Dr. Cruz Geminian. Ahí al lado está la Plaza de la Salud, Hospitén, el Hospital de las Fuerzas Armadas, pasa por el Robert Reed, pasa por el Hospital de Cáncer. Pero también va a impactar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la OIM, va a impactar también la Universidad Iberoamericana. UNIVE. UNIVE, perdón. Y entonces, por eso es el nombre, porque como tocará los principales centros de salud del gran distrito nacional, por eso le pusimos el nombre de Corredor de la Salud. Pero nos honramos y el pueblo se honra con que lleve el nombre del Dr. Cruz Geminian. Doctor, ¿cómo se siente usted luego de ver esta maravillosa obra que lo han reconocido en vida con este corredor que va a beneficiar a tanta gente? Primero, darle gracias a Dios. El hecho que lleve mi nombre realmente me compromete ante la sociedad, más que una alegría, con un compromiso. Porque no puedo fallar, porque no puedo fallar, especialmente a un hombre como Héctor Mojica, que sin ningún lugar a duda, eso no está en cuestionamiento. Ha sido uno de los funcionarios más nobles, más preparados y en la onza nadie puede igualarlo. Agarró una onza con 80 chatarras y hoy, cuatro o tres años después, tiene una onza con más de 400 autobuses modernos para que los minovarios puedan subir con Wi-Fi, con aire acondicionado. También lo ha hecho en otros pueblos. Así que, señor Mojica, déjeme decirle que el mayor reconocimiento para mí, primero, es que Dios me tenga aquí. Segundo, que usted nos haya tomado en cuenta y, por supuesto, que este nombre lleve, que lleve el nombre nuestro. Por lo cual, solamente le pido a Dios que me ayude en esos momentos difíciles para no fallar a él, porque así no me falla a ustedes. ¿El tipo de autobuses ya finalmente que la gente va a poder utilizar en este corredor? Son autobuses completamente modernos, 2020, aunque nosotros lo adquirimos en una licitación pública en el 2018, los autobuses son Mercedes-Benz y Volvo 2020. Son autobuses que todos tienen Wi-Fi disponible, solo pagarán 15 pesos, hay rampa para los minusválidos y tendrán Wi-Fi libre. O sea que prácticamente el costo del pasaje es prácticamente gratis porque una tarjeta prepago cuesta 50 pesos. Tendrán Wi-Fi disponible y el costo será en 15 pesos. Oye, qué bueno que sepan, según usted informó, que los estudiantes que van para la UASI y enseñan su carnet, que policías no pagan pasajes. ¿Eso sí o no? Sí. Estudiantes con el carnet, policías uniformados y militares también. ¿En este minuto final, Julio? No tan solo en este corredor, eso nosotros lo tenemos en todos los corredores. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Mojica. Gracias al doctor y parte de sus colaboradores que están aquí. Nosotros pues vamos a pasar a los estudios, muchachos, y nos vemos en breve. Gracias. Yo creo que es importante este reconocimiento a la labor filantrópica de nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Yminián. Por eso apoyamos este tipo de coberturas. Gracias, Julio. Gracias al ingeniero Mojica. Gracias al doctor Cruz Yminián. Hay una diferencia marcada entre la calidad de quien dirige la institución. ¿Eso es parte de tu circunscripción? No, no. No, ok. Ah, por no opine. No, como que no. Debe opinar, es ciudadano. La diferencia entre los funcionarios que están en un puesto con calidad y con criterios hace la diferencia total a la hora de brindar servicio. Mojica, hecho una gran labor. Fíjate, fíjate. Aunque el pedido y vos cogió su arma. Fíjate, fíjate que ellos están para eso, ya verdad. No, no, no. Pero hay que reconocer cuando lo hacen bien. No, parece que hicieron muy bien cuando lo sacaron de la OTTT porque ahí no fue tan... No pudo hacer un trabajo. La mierda. Pero está haciendo una buena labor ahí. Sí, lo trajeron para ahí, Bobo, hombre. Pero para eso es funcionario. Eso va bien en el otro lado. Eso es lo importante. Pero está bien. Porque los funcionarios deben funcionar. Hay algunos que no funcionan. Bueno, pues todos los que no funcionan que los sacan y los que funcionan que ya están cumpliendo con el trabajo. El show sale para todo. El show sale para todo.